¡Hola, Duca Truteros! Hoy vamos a aprender a usar Edpuzzle paso a paso, así que empecemos por cómo crear una cuenta en Edpuzzle. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer, nos dirigimos a Edpuzzle. Dentro de Edpuzzle, si sabes de inglés, no hace falta que traduzcas la página, pero si estás dentro de Google Chrome, tenemos la opción de traducirla directamente. Bueno, pues lo primero de todo que vamos a tener que hacer es ir a este botoncito de Regístrate, y Edpuzzle nos va a dar dos opciones, que es la de Registrarnos como Profesor y la de Registrarnos como Estudiante. Entonces, este vídeo es para profesores, perdón, así que vamos a darle a Profesor. Aquí tienes una opción fundamental, y es que si tú tienes una cuenta educativa dentro de Gmail, es fundamental que inicie sesión con Google. ¿Por qué? Porque vas a poder acceder a esa integración con Google Classroom, y bueno, no queremos estar haciendo el trabajo dos veces, así que le daríamos a Inicia Sesión con Google. Yo en este caso, en mi cuenta educativa ya tengo activo Google, así que bueno, le voy a dar a Inicia Sesión con Google, vamos a entrar con esta cuenta que no es educativa, y aún así, pues bueno, nos salen los nombres, y le vamos a dar una contraseña. Y fíjate, aquí debajo aparece Código de Referencia Opcional. Si tú ingresas ese código, en lugar de tener 20 vídeos de almacenamiento dentro de Spassel en la versión gratuita, vas a tener 23, como puedes ver aquí, nos dice 3 vídeos más. Le vamos a dar a Crear una nueva cuenta, le daríamos a Guardar la contraseña, y aquí es donde aparecería el nombre de su escuela u organización, Universidad de la Laguna. Le vamos a dar a Continuar. En este punto nos vienen el nivel y el tema. Voy a darle a Universidad y le voy a dar a otro. Le vamos a dar a Empezar a Enseñar, y ya tendríamos registrada nuestra cuenta dentro de Spassel. Ahora viene un paso fundamental, sería el de Ingresar en nuestra cuenta de Gmail, y aquí nos aparece este correo, y en el que vamos a tener que verificar nuestra cuenta dentro de Spassel. Le vamos a dar a este botoncito de aquí, nos va a decir que está ahora verificando, está todo perfecto, y ya podríamos empezar a utilizar nuestra cuenta de Spassel sin ningún problema. Así que en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear una clase en Edpuzzle, así que te dejo ese vídeo por aquí, y por este otro lado el de la lista de reproducción, para que no te pierdas nada de Edpuzzle. Y como siempre, en el centro, el botoncito de suscribirte al canal de Educatuto, y así no te vas a perder ninguno de los vídeos que subas, ya sean de Edpuzzle o de cualquier otra cosa. Así que por mi parte nada más, un fuerte abrazo. ¡Gracias!